Música 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 Reventaron mi C4 acá, están los cuatro acá Arriba, vamos Música Sube, sube Están esperando ellos que nosotros vayamos detrás, las mamparas Música 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 ¿Qué fue? Música no 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 se te pegó te mataste no le tiré una pegajosa y paul se movió y se le pegó a él pero le abrieron todos siguen ahí ya nadie más se mueve atrás hay dos ah no sé si quedaban ya uno sube por la escalera del lobo atrás atrás voy 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 que tal rato material ya 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 se loco han hecho no que más paes distrito le dan tiro pero papi espera que den tiro ellos uy le dieron tiro salieron los perros al medio al medio están al medio están paul corre 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 ya 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 paul tienes uno ahí a las 12 en punto tienes uno ya he visto pasando uno ahorita ah es que le podemos agarrar al faun donde esta hay uno en la computadora impacto les va a meter muévase ufff ya me vio papi ya me vio papi ya me vio papi ya me vio ya me vio papi ya me vio ya me vio papi ya me vio estas con frag o con impacto o paul impacto papi ah puedes irte por la por la puerta chica chono me ven por el huequito o no ya murio murio ese ufff levanta levanta muévete 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 ahi tenias algo pa tu sii pero me salio bala mejor te revivio ahi va uno bien uno mas detras del carro ahi va uno sube la la ven la 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 No! She's shy, Bambal! Jem artista! No! Sala, chicos. ¡Qué mal aire! Gracias.